Estos rostros son apenas una pequeña representación de las miles de mujeres que a diario protagonizan frentes decisorios en la economía cienfueguera. El espacio de reflexión y diálogo presidido por las secretarias provinciales de la Central de Trabajadores de Cuba, Maitellera Santana, y de la Federación de Mujeres Cubanas, Anaívis Gómez Hernández, tuvo como invitada de honor a la doctora Gloria Lara Calderín, única del género femenino en Cienfuegos, que ha recibido la distinción de heroína del trabajo de la República de Cuba. Reconocimiento honorífico que, al decir de Lara Calderín, merecen otras tantas que, por su ejemplaridad y consagración, lideran el movimiento sindical cienfueguero. En el debate participaron dirigentes administrativas y sindicales de diversos sectores, también obreras que elaboran directamente en la producción tabacalera, agrícola e industrial. En sus intervenciones quedó claro que, aun cuando la mujer en nuestra sociedad socialista ha logrado empoderamiento profesional, todavía existen rezagos machistas, sobre todo en el hogar, donde muchas cargan en sus espaldas una segunda jornada laboral. A pesar de ello, la mujer demuestra tenacidad, se crece ante dificultades, moviliza, crea, innova, es símbolo de ternura y acero. Este encuentro forma parte de un programa de actividades diseñado por la CTC en la provincia, en saludo al 1 de mayo, Día Internacional del Proletariado. Desde Cienfuegos, Amaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.